gracias por mantener la sintonía con nosotros este es el desayuno musical tu compañero agradable de cada mañana gracias a papá dios que nos brinda el privilegio de poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana cuando son exactamente las 7 7 minutos de hoy jueves hoy es 28 de julio de año 2022 les recuerdo que yo soy eduardo mecido y estaré compartiendo con ustedes y el equipo de profesionales de la comunicación para que usted se sienta bien informado de todo lo que ocurre en la república dominicana y parte del mundo gracias de verdad miren hoy la noche anoche no hubo tanto calor por lo menos yo no sentí tanto calor a pesar de que me dieron una tanda de apagones la energía eléctrica se fue desde la mañana y no ha llegado aún lo estamos esperando estamos esperando la energía eléctrica en el municipio de villahermosa en el sector de pica piedra la luz nunca llegó nunca llegó la energía eléctrica no sabemos qué pasó si hubo una avería porque habían anunciado que se iba la energía eléctrica pero que llegaría a partir de las 3 de la tarde en algunos sectores no llegó a las 3 de la tarde llegó a las 5 y a las 6 de la tarde en otros sectores y otros llegó en una de más de la madrugada de hoy pero en villahermosa en el sector de pica piedra para ser específico nunca llegó la energía eléctrica muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad a ustedes le agradecemos que amanecimos a oscura y eso ustedes saben que aunque no aceptar no hizo quizá por la lluvia caída y el día de ayer no hubo tanto calor o no lo sentí más bien tanto calor pero realmente se duerme incómodo cuando uno amanece sin la energía eléctrica tú no puedes prender el aire tú no puedes prender un abanico y además de esto el inversor o las baterías del inversor ya no dieron para más porque estábamos hablando del día entero y es duro cuando ese abanico a medianoche o una hora de madrugada se apaga y te quedas incomunicado porque todo funciona a través con la energía eléctrica me refiero al internet o cargue el celular de madrugada cuando llegó en villa san carlos bueno si vas al periodista mejor informado de la región este del país franklin cordero buenos días eduardo mecido maestro dirigente comunitario y comunicador residente domiciliado en el municipio de villahermosa muy buenos días a kelvin martínez en los controles y a nuestro público nuestra gran audiencia dentro y fuera del país hablando de fuera del país anabel calmona este sintonía este momento a través de la transmisión en facebook estamos efectuando gracias anabel por estar en sintonía y las gracias al dios todopoderoso porque nos concede el don de la vida así es hermano no sé qué pasó ayer porque se había anunciado que la se iba a producir una suspensión del servicio en varios sectores de la romana y de villahermosa por trabajos realizaría de este pero dicho trabajo culminaría alrededor de las 3 30 de la tarde el caso de villa san carlos llegó de madrugada de madrugada puse el teléfono a cargar y ya fue en la mañana cuando pude ver el teléfono los mensajes también saludar a las personas que están a las demás personas que están en sintonía con nosotros a través de las redes sociales reitero los saludos para nabel carmona que está con nosotros también que el bing kelvin alex mercedes está en sintonía con nosotros saludos para ti que el bing muchísimas gracias por seguir nuestra programación en la mañana de hoy jueves 28 ya casi culminando este mes y entrando el mes de agosto faltaría entonces unos cuatro meses para diciembre final este año señores que rápido cambia que era rápido va el año y yo siempre como siempre digo y nos vamos poniendo el viejo saludos también no sé si está aquí en el país mi hermano y amigo os va ha sido malo o baldo guerrero a mi jefe en el aeropuerto me da una tanda así más fácil saludos para osvaldo guerrero está en sintonía su esposa mail in king está en sintonía con nosotros gracias valdo que va supongo que va de camino hacia punta cana ahora un hombre de este profundo o baldo o baldo siempre de un madrugador tiene que rebajar como yo pero esa barriguita que nos adorna si supiera que ayer me encontré con una amiga y me dice me encantan los hombres que tienen esta barriguita pues mira valdo que bueno valdo un hombre casado pero por demás pero no que tenga quien el hombre o la mujer de las dos cosas las dos a propósito las mujeres están buscando hombres jóvenes ahora se acusaban antes de los hombres de buscar de que carajita si quien tiene yo estuve leyendo en la prensa por estrella una comunicadora y dirigente político el pueblo ella fue candidata a los hijos ni estrella si ella estuvo con el fernández pero ella pero ella estuvo bien molesta con leonel fernández el día pasado bueno pero de todo y responsable pero seguro que habrá pasado que uno quiere pasar a otro partido porque así que es bueno pero joni joni pero quien estaba la fuerza del pueblo sigo juliana también ella y para el asunto es que ella tiene una relación con un muchacho más joven que veinte años menos que veinte años menos y acusan siempre a los hombres señores como asunto a la suerte pero joni no debe tener cual joven de cuarenta años no tiene que tener un poquito más no joni entre ellos no creo quizás y de él tiene una relación si ella tiene una relación veinte años menor que ella se haya difícil carajito de 20 años y la tracción salida tú no puede estar haciendo feliz ya tú no puede buscar porque por el hombre una muchacha menor que no se critica a la gente viejo este viejo y que la que tiene más edad muchas veces le tienen odio a la más jovencita y entonces le dicen a uno cuidado con buscarte una muchacha jovencita tiene que buscarte una de 70 a 80 años a los hombres que ya hablan y hablan pero al fin terminen haciendo lo mismo pero mira al final terminan haciendo lo mismo y que al final terminan haciendo lo mismo y mira lo que pasa al final lo importante es ser feliz no importa la relación que tú tengas claro tú no te vas a buscar una menor de edad para 18 años no te va a buscar pero ya una persona que es mayor de edad que sabe lo que quiere no importa la edad eso lo digo yo usted tiene 50 años bueno si usted entiende que tiene que quiere una relación con una muchacha de 20 30 años 25 años si usted se siente bien disfrute su bienestar una señora una mujer que tenga 50 60 55 45 y si se entiende que quiere una relación con uno de 30 claro pero todo es posible si usted se siente lo importante es que usted se sienta bien con esa relación eso es lo más importante y por eso me gusta la mentalidad europea el pueblo otro un asunto de suerte porque por ejemplo dicen tú no vas a cargita lo que está en los colmadones y yo pues yo he pasado frente a los colmadones y he visto de cierta edad tirándole a duro fría y dando golpes de cintura porque lo importante es ser feliz al final y entonces por ahí hay que poner las cosas bien claras que no tiene nada de mal eso lo mismo que yo he visto abuelas dejando los nietos y junto con sus hijas bebiendo roma y cerveza por ahí y lo he visto que si el testigo de vaina y dejan los muchachos no solo en la casa y está la abuela la hija perdida en el mundo en la calle es un asunto de suerte todo asunto de suerte usted quiere que yo le diga ya bueno lo que pasa es también frank y hay un asunto antes mi papá decía que ya no lo dice desde las mujeres hay que buscarla por familias y así que tú tienes que buscar por ejemplo la familia tal esas son buenas yo lo que recomiendo es que nadie ni hombre ni mujer se haga se ponga en la cabeza la idea de que va a ser algo y que hasta que la muerte lo separe no no porque es que mira debe el matrimonio es honroso es un asunto tú me gusta yo te gusto nos llevamos bien allá tú decidiste a los tres años porque es el periodo máximo ahora tres o seis años o sea que yo nunca que yo no no yo te he excedido ya ustedes pero busca que la mayor parte de las relaciones hoy entre artistas no artistas gente del común no pasa de seis mira 18 años entonces ya me excedió como con cuánto entonces usted se siente bien bueno dura sus tres o cuatro o cinco o seis años ya y no se vuelva loco ni hombre ni mujer y que lo que tú tienes que ser mío cuando tú tienes que ser mía y ya no yo creo que la bien yo creo en el matrimonio realmente yo creo en el matrimonio una relación duradera pero muchas veces con otras personas que no creen es claro pero sin entonces tomando eso en cuenta mi recomendación es entre en una relación con una persona pero nunca pensando que va a ser algo que ahora 15 20 30 años hasta que la otra persona quiera hay que vivir en lo que pasa que hay que vivir el matrimonio de vivirlo día a día como si fuese el último día porque tú no sabes en el momento en que puede ocurrir una situación que pueda permitir que eso se rompa porque tú te casas con la ilusión o con la idea de construir una familia que permanezca hasta el tiempo para muchas veces en el camino ocurre cosas ocurren situaciones que tú entonces empiezas a ver y aún eso no importa la edad porque a veces pero que como posible una matrimonio de 30 años bueno señores lo que pasa es que son personas que se cansan ahora no es recomendable eso sí lo digo si algo para pasarla bien esporádico entre dos personas una diferencia tan abismal sí porque porque al final no es pero eso depende franken porque en el caso de los hombres pero si te fijas que en el caso de las mujeres ahí no perjudica tanto no hay no perjudica no por qué la mujer tiene más felicidad y la mujer tiene más felicidad y la mujer tiene más referencia es correcto para la manera elegante para la manera elegante para que entonces muchas veces el hombre no tiene muchas fuerzas para seguir regalando exactamente para seguir regalando es muy difícil tiene que buscar ciertas ayudas internacional ayudas para poder cumplir con esa obligación porque hay que eso es una obligación una obligación que es parte fundamental de una relación matrimonial porque cuando eso falla hermano hay problemas la mujer las mujeres se levantan aburridas el hombre de la tabureo dice si tú otro es pendeja de que no que el amor que es un hombre que cumple es un hombre responsable usted no ha visto mujeres que están locas por unos tipos que le dan golpes galletas y la comida está y la trata mal pero lo otro parece que lo que pasa imagínese entonces mejor prefiere que la trata mal por un lado pero por el otro lado que no estoy yo de acuerdo con esto pero estoy de acuerdo con esto mire el tema del amor y la relación es algo muy complejo pero muy complejo demasiado y complejo bueno ya ustedes saben mujeres si ustedes desean y lo sienten así tener una relación con una persona menor que usted olvídese del mundo que es el lópez tenemos muchos ejemplos y el caso ahora dejó ni estrella con un hombre menor que ella no vayan claro no vayan a disfruten pasenla bien y claro disfrute disfrute su vida no estamos queriendo dañar ningún tipo de mujeres que critican de que es un hombre a buscarse de una mujer más joven viven criticando pero al final va a terminar lo mismo porque al final lo que pasa es que hay una necesidad fisiológica que hay que cumplir y que hay una mujer una mujer demostrado de cierta edad que terminan en lo mismo de 50 55 años 45 años una mujer joven todavía una mujer joven que con todo con todo el deseo de seguir viviendo bueno entonces ya nos vamos por allá que con esta casa mire con el amor gracias yo no sé si está vivo al amor yo no lo veo el escrito libro de cómo mantener una relación y él habla como de cómo está la mujer en la cama y se ha divorciado como siete veces la ley de extinción y lavado golpearán grandes crímenes así es bueno la acción y actos ilícitos roga las leyes de extinción de dominio y la ley de lavado y activo la ley 155 y 17 además también de la ausencia de la buena fe no obstante la ley de extinción es más abarcadora que la ley de lavado pero se complementa pero ambas se mezclan complementa porque la ley de extinción de dominio señores no solamente es para la corrupción en el ámbito político que existan los mecanismos para recuperar los robados sino también involucra los casos de lavado de activos narcotráfico dinero proveniente de actividades ilícitas pero también abarca otras áreas claro porque ambas se relacionan y también tiene que ver con las intervenciones de cooperación internacional y también tiene que ver con atención de esos grandes empresarios de la evasión fiscal y también que sólo contempla porque la gente cree que simple y llanamente hay el funcionario público y se hizo rico abarcan varias 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 áreas claro claro entonces lo tiene que ver y va correlacionado con la ley de lavado de activos y tiene el ribete internacional porque además de esto la ley de extinción de dominio que con la ley de lavado de activos que se mezclan se compren descompenetran y por y esto tiene que ver con esas intervenciones de cooperación internacional y también el tratado de acuerdo de que está contemplado en la un convenio de desinternacional para perseguir en los delitos transnacionales que traspasan las fronteras mire reiteramos claro está dentro de su deber porque nuestros gobernantes están para procurar el bienestar común y el desarrollo de un país pero qué bueno que el presidente de la república luisa binader fue un abanderado para que se aprobara esa ley de extinción de dominio que durante años estuvo engavetada lo que se mantuvo engavetado durante leonel fernández durante el gobierno de danilo medina porque no hubo interés en que en que se aprobara porque sabemos que afectaba sus intereses pero ese congreso utilizando la voz cantante del presidente de la república logró la aprobación de esa ley de extinción del presidente porque estamos muy interesados en esta ley para que porque el presidente es una persona que está muy preocupada por la preocupada por los recursos del estado dominicano recursos que pertenecen al pueblo y ciertamente ha hecho mucho énfasis en eso y ha hecho un llamado también a sus legisladores legisladores de sus partidos que sea que sean que éste a veces con sólo con la línea que ha establecido precisamente para que el mayor beneficiado sea el pueblo se sabe que las transformaciones sociales se van logrando paso a paso las transformaciones políticas sociales y económicas y eso es a través de que haya una voluntad política en ese sentido y que haya un congreso que es donde emana todo claro desde ahí es que emanan las leyes y las disposiciones legales lo otro está en los demás segmentos de la sociedad tienen que procurar que se cumpla dicho dicha ley entonces señores vamos a continuar luchando porque para que se sigan dando las transformaciones sociales en la república dominicana así es pero seguimos con otras informaciones tenemos una reacción telefónica muy buenos días buenos días bueno no porque no era hace rato no era el tiempo hoy es jueves bueno déjame dar un mensaje déjame dar un mensaje que envió indira le desma no me refiero al teléfono perdón perdón sí no hoy no hemos desniversado hermano vamos a dar un mensaje antes que dice feliz peón con las deportivas que nos envía indira le desma que no podrá estar presente porque está cumpliendo con unos compromisos buen día estoy mejor gracias a dios feliz día de los padres franklin cordero doldo mecido kelvin martínez frank michelli luís armando muñoz vladimir martínez felipe jón y jose báez todos valiosos padres queridos compañeros del desayuno musical y hermanos de los medios de comunicación por más de una década sus regalos que es una parte importante es lo que manos sus regalos van cuando yo regrese el martes con el favor de dios felicidades a todos los padres que nos escuchan mis felicitaciones especiales de indira le desma publicidad y negocios ya lo saben entonces ustedes buen día reitero escúchame sido creo que a vos le interesa es un regalo como tú haces eso si indira es tu amiga digo que a vos le interesa el regalo bueno el regalo al felipe entonces que sea usted que ha dado es una de las cosas más interesantes uno siempre cuando cuando lo felicitan quiere que esa felicidad se lo venga acompañada hermano eso es verdad mire tenemos en la línea telefónica el hombre que durante más de 38 años ha estado al frente de un micrófono informando orientando sobre el maravilloso mundo de los deportes abogado de los tribunales ingeniero agrónomo destacado locutor estamos hablando del concejal que posiblemente procure un tercer mandato era como regidor o como concejal del PRM del ayuntamiento de la romana estamos hablando de Felipe Juan Cordero Mexido porque es nuestro hermano reitero los buenos días a ustedes esta mañana a todos los amigos que su tiempo pues comparten con este diseño musical llegamos al 28 una fecha que la república dominicana no importa tú siempre estás asustado yo voy a sacar la bolsa a mí yo me tiro un malito a mí no es que se recoge la bolsa es que no importa es que yo me ando en televisión tú estás siempre con un mierdo por estar oyendo muy feliz hablando de deporte es que no importa ese tipo jamás sirve porque tiene un nombre de joven el viejo ahora que se diga para qué sirve son amigos el viejo el boy que el cabo está en la tradición el que está escuchando la transmisión es Dani Pérez que es verdad ni que el hijo del boy si él lo dice que el hijo del boy nadie lo conoce es un anónimo y Franklin si tú hace memoria el mes de marzo del año pasado pues yo hablaba del caballo y felicitándolo el día 8 en su cumpleaños y me puso me mandó es que todavía tengo el paisaje me puso muchas gracias y me puso cuando escribió con Cháez al final muchas gracias y al final me puso muchas gracias y me dijo te agradezco todavía conservo esta parte el caballo hoy a las 6 de la tarde se va a hacer se va a realizar una misa en la catedral en Santo Domingo hay una zona colonizada al lado al lado del Código yo acostumbre toda la semana tengo que estar pues ahí he participado he tenido que leer tan precisamente ahí me ha dado gracias he tenido el honor de leer ahí en la iglesia en la catedral frente en esta participación y caramba lamento hoy no podré estar presente por motivos de salud pero el próximo domingo si Dios lo permite aquí en la iglesia de San Pablo Apóstol pues haremos también una visa para esa figura como es Juan de Dios Ventura Soriano el caballo mayor aquí en la iglesia de San Pablo el padre Eladio pues hablamos de esta participación que va a realizarse si Dios lo permite no puede estar hoy ahí en la capital como debería estar pero repito por motivos de salud no puedo ir ahí pero ahí está el próximo domingo los amigos que quieran asistir a la iglesia de San Pablo Apóstol a las 7 de la mañana haremos la misa también en memoria de este gran hombre como fue Juan de Dios Ventura Soriano Yoni Ventura lo más grande que ha pálido el merece es este Yoni Ventura no hay duda de todo esto así es por eso quise iniciar de esta forma porque claro todos ustedes saben lo que yo fui para él y lo que él fue para mí si me quejo Dios me castiga anterior a su mujer en el mes de marzo mayo por aquí unos amigos Dolores Duñez un grupo de amigos del PRM se encontraron con Yoni Ventura en el palacio en el palacio nacional y recuerdo que Víctor Piñerno pues logró fue que logró ver primero a Yoni Ventura y le dice a los demás pero miren aquí está ahí aquí está ahí Yoni y cuando lograron hablar con él pues les identificaron que era la romana y Yoni le dijo yo tengo un hijo en la romana y yo Dolores Duñez es tu hijo si yo tengo un hijo en la romana y dice ¿cuál es tu hijo? me dijo Felipe Ventura y le dijo el caballo y le dijo pero nosotros somos amigos y le dijo Felipe la voz de ese ese lo volteó hace muchos años y ese es mi para que te desepa y de ahí en adelante empezó a decirle cosas que yo no sabía la magnitud tuya con Yoni Ventura gracias a Dios Yoni Ventura tuve el honor de compartir con él tan de cerca que recuerdo una vez hablamos una hora por teléfono diciéndome cosas una hora con Yoni Ventura oígame hablar una hora por teléfono y mi aventura eso con Yoni la figura del caballo hermano hay que darle gracias a Dios yo tuve la oportunidad de poder compartir con él yo digo que si de 10 personas que Yoni Ventura tenía aquí en la romana yo no era el 10 pero tampoco era el 5 no sé quién era el 1 de los 3 de los 4 y era el 5 pero yo no era el 5 y ustedes lo saben y le doy gracias a Dios todo poderoso por tener una figura tan de cerca como en el caballo Ventura recuerdo recuerdo que un día me dijo hijo yo te creo lo que tú me digas es así por eso esta mañana inicié con esta participación de un año de la pérdida de esta figura tan grande como fue la romana de Dios Ventura que un día así que por eso quise hablar desde el inicio de este hombre permítame entonces hablar de lo que es la parte de los deportes por favor así es ahora vamos con la gracia con la gracia de los 3 frente a los padres de San Diego Bilbuki 10 a 4 a los vecinos de Minnesota Anahe y 4 a 0 frente a Kansas City los Doyen 7 a 1 nacionales de Washington los doyles con los lados 6 a 5 frente al equipo de White Sup Oakland 4 a 2 frente a los Santos de Houston Arizona Diamondbat 5 a 3 frente a los Jack de los siguientes Maríneos, 4 a 12, el equipo de los Rangers de Texas Cincinnati, 5 a 3 a los Marley Tampa, 6 a 4, los señores de Baltimore Cardenales, 6 a 1, frente al equipo de Toronto Los Manks, 3 a 2, frente al equipo de los Yankees de Nueva York Entonces, los Guardians, que es el equipo de Cleveland 7 a 6, frente al equipo de Boston Allí en los destacados, esta participación Cardenales se fue en blanco, de 4 a 0, más 0, sobre 4 a 1 Y en el canterario de 4 a 3 estaba pierna ¿Y de qué forma? Machado se fue en blanquito Igual que Mazara Blanquito Uy, el dame de 4 a 1, Jorge Polanco Sanó, ya está jugando 3, Miguel Ángel, Sanó Conquerón, se fue en blanco Y Polanco también, Cadeza, ya de 2 a 1 Con el mismo equipo que son los 3 Mandoli Sierra, que de los Toros Se fue en blanco en 3 turnos Se le alcanza la de 3 a 1, Julio Rodríguez El boom para la calle, el número 18 de Julio Rodríguez Tiene la casilla para ocupar la posición Él, tan dos dominicanos, tan señor y peña como él De ocupar la posición del novato Bueno, van los dos, pero Julio Rodríguez Lleva un poquito de puntos arriba a este muchacho Y entonces, perdió Cristian Cristian como el equipo Cristian también Pero, 15 cuadragulares Alta el jugador, una vez más ¡Bum! Para la calle Pus, a la que está el otro jugador Un cuadragular Dio un doble Pero cuando quería anotarlo Agarraron el home play y dijeron Mejor el bateo El boom para la calle También, para regular Mejor el bateo El número 8 De este El número 8 De este El número 8 De este El número 9 Que pertenece Al equipo De los Toros De la calle Así es Parte de De nuestro vuelto De los valores Que se colocan Que es la gran producción De este Y por el tiempo En el caso Parte de De los otros amigos Que tenemos No hubo partido De De Son dos Porque Porque ayer yo no Entonces Lo de La liga de No se vio En el 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 del equipo de Tampa, de tercera de Tampa, 44 años, y dirigió Houston, no le fue postamente Houston, dirigió aquí en el país, dirigió de que fueron los leones a las estrellas, a las ailes de los siguientes, pues ya declarado como el próximo Mario Deren, el clásico mundial, Ronnie Linares, una buena experiencia, muchos pensaban que iban a ser muy rojas, pero el director determinó que Ronnie Linares será el dirigente del equipo de la República Dominicana. Ahí está, ya los dueños de producción, que se recibe la Federación Dominicana de Beigur, y determinaron que el próximo de ahí será Ronnie Linares, actualmente con el tercero del equipo de Tampa, y antes de la cruz de este minuto de que fue, que debe ser él, ahí está, ahí está en toda la información. Bueno, en cuanto al balonceto, los leones llegaron 151-24, el primer equipo de los titanes, ya la Liga Nacional de Balonceto, a la final, quienes van los indios ante los titanes, de los indios ante los leones, en esta participación, el viernes, pues será esta, en este encuentro, ya en San Francisco, con los indios ante los titanes, así es. Bueno, gracias a nuestra gente reciente, a un beca, a un beca, a un beca, ¿dónde estamos? Estamos rápidamente, frente a frente a todo el grupo, ahí está la gente, para que todo el mundo se ha gustado, tal como el grupo de los titanes, 75, 76, a un beca, ahí está, lo que usted necesita para su equipo, nosotros lo tenemos, a través de ventas de bolsas, todas las usadas de excedentes, endo, no me gusta, me gusta, porque estaba ahí, con lo que usted necesita para su equipo, así es. Jombeca, saluta por Ivory Ki-Nminy, senilla, y ahí está ahí, dice, bueno por Ivory Ki-Nminy, se está ahí todavía, ¿no seigue? Oh, Ivory Ki-Nminy, se está ahí todavía, sí. O, Élideis es fundadora, sí, fundadora de Jombeca, y ahí está ahí, igual que ese está ahí, mierda también, ¿de acuerdo? así es. Iberia, hoy es jueves, de Carlos Iberico, Chulita Armada a 125, Calita Tito B, Armada a 115, Pecho de Argentina a 145, California a 149, Morida de Red de Primera a 149, Pescado Colorado a 159, Arillas de Caramá a 22, 22 libras a 125, Camarón Prejozido a 305, A Todo Entero a 125, Pescado Liza a 79, Salchicha Picante a 120, que bueno, Salchicha de Sañuelo a 87 y Papas Refrita a 275, todo esto es Iberia, la primera, como debe ser, Francesca, que siempre se mantiene con nosotros allá, Iberia, así es, Willy, Auto Aires y Fren, donde estamos, donde estaba el taller de Ayuntamiento, el sector de los familiares, Willy, Auto Aires y Fren, 556, tengo 260, Willy, Auto Aires y Fren, oye, bien, sin duda, eso es así, hay vehículos, pesado o no pesado, no importa, todos son un poco dominables, esperábamos tuve, aprovechamos y luego vamos a Catarei, estoy con la ley Catarei, siempre pues nos escucha y comparte con nosotros, esta participación, nosotros estamos en Catarei, muchas gracias, porque participamos, con esta participación, nosotros estamos en la dirección de los igualos, pues a los igualos, puestados, y te esperamos siempre, de acuerdo, bueno, con esto es un gran gramos de la que está, pues que nos envió el mensaje que tú leíste Franklin pues también nosotros recibimos esto de acuerdo pues éxito, feliz resto del día Dios te bendiga, adelante gracias a Felipe por esta panorámica informativa que está relacionada con el maravilloso mundo de los deportes que ha ofrecido en la mañana de hoy gracias Indira por tan bonitos mensajes no puede estar presente en el programa pero si el cual es de nosotros ella es muy detallista así es, muy detallista miren, saludar a bienvenido Hernández en Argentina que está con nosotros en sintonía nuestro amigo, bienvenido Hernández siempre conectado con nosotros un abrazo para él continuamos con más informaciones en el día de ayer hablábamos de la aerolínea JetBlue y la petición que hiciera el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco en el día de ayer pidió al presidente de la República Dominicana cancelar la licencia de vuelo hacia la República Dominicana de la aerolínea JetBlue sin embargo JetBlue acuerda la compra de Sprint Spirit Spirit es una aerolínea eso es otra aerolínea Spirit por 3.800 millones de dólares oigan esto JetBlue ha acordado la compra de Spirit R-Line por la suma de 3.800 millones de dólares en un acuerdo que crearía la quinta mayor aerolínea de los Estados Unidos si es aprobada por los reguladores del país del país así que ya ustedes saben pese a que hay algunas situaciones sobre todo con los dominicanos en la situación que existe del maltrato y todo esto y del mal servicio hubo hace un tiempo ya una reunión con los ejecutivos de la aerolínea y el palacio de la presidencia y habían acordado mejorar la condición y la calidad del servicio a los usuarios de esa aerolínea sobre todo a los usuarios dominicanos recuerden ustedes que ha habido algunas situaciones de tanto norteamericanos con ascendencia dominicana que han tenido que acudir a la justicia por el maltrato que han recibido por parte del servicio de esa aerolínea JetBlue el caso más reciente uno de los casos más recientes que fue precisamente el de Alfredo Pacheco que estuvo en un viaje no recuerdo si fue a Puerto Rico en la aerolínea JetBlue y no se sintió cómodo con el servicio recibido de por parte de los de esa aerolínea JetBlue que da servicio desde la república dominicana hacia los estados unidos entre otras partes pero es una de la aerolínea con mayor cantidad de vuelo unas de ellas y precisamente ahora con la compra de Spirit Airline entonces se convertiría en la quinta mayor aerolínea de los estados unidos porque hay otras aerolíneas que tienen que están por encima de JetBlue sin embargo JetBlue y es la que más vuelo hace hacia los países latinos también y es por eso que estaban solicitando que se mejore la calidad y ahora más se empodera más con esta compra de una nueva aerolínea hay una noticia muy digo muy no tan agradable porque hablar de que el 22 más del 23 por ciento de la familia que reciben ciertas agresiones sexuales esas mujeres que reciben agresiones sexuales en la república dominicana se ponen de acuerdo con sus agresores un estudio que se ha realizado en la república dominicana a través de una asociación de una organización global World Vision ha revelado que más del 22 por ciento de las familias que han sido víctimas de abuso sexual escucha esto Franklin amables oyentes más del 22 por ciento de las víctimas de las familias que son víctimas de abusos sexuales o violencia llegan a una negociación con su agresor uno de los casos más sonoro en los últimos meses los últimos años fue el caso de la agresión física que aunque no fue un abuso sexual así que digamos pero siempre se ha dado que un padrastro que una persona ajena familiar abusa al final entonces lamentablemente se ponen de acuerdo pero hay una parte y los abogados me ayudarán con esta parte donde cuando hay un abuso intrafamiliar cuando hay un abuso de un hombre hacia una mujer aunque la mujer quite la querella el ministerio público le da seguimiento a esos casos y yo creo y de verdad que me preocupa en demasía el hecho de que cuando hay una agresión sexual una agresión sexual una agresión física lamentablemente los familiares por un asunto económico porque al final los que dicen bueno eso va a pasar y yo lo que voy a sacarle es capital capital económico a esto le voy a si la persona tiene unas condiciones económicas favorables entonces lo que hacen los agredidos es tratar de ponerse de acuerdo en los tribunales primero se ponen de acuerdo a los personales y luego entonces retiran la querella y posteriormente son beneficiados con un monto económico pero existe la agresión y no hay entonces régimen de consecuencia y esto hace más mal que bien ¿por qué? porque entonces tendríamos en la calle a un abusador a un agresor sexual que está en la calle y que puede entonces seguir realizando cometiendo agresiones si no se pone un freno a esta situación muy lamentable esto de que esta cantidad que estamos hablando señores de casi 23 por ciento casi un 23.8% casi un 23 por ciento de esas personas que se ponen de acuerdo muchos dirían pero bueno que no vamos a cambiar si vamos a cambiar podemos cambiarlo porque hay muchos abusadores que andan por ahí que cometen ese tipo de fechoría y casi siempre por eso yo aplaudo a las mujeres que no le tienen confianza a ningún tipo de familiares hermanos sea tíos sea sobrinos sea quien sea con sus hijas porque siempre y con sus hijos porque también la agresión sexual no solamente se da entre entre las hembritas que un tío una hembrita que hermano sea no hasta los varones también eso se cometen este tipo de aberración entonces hay que mantener ese cuidado y yo estoy totalmente de acuerdo con las mujeres que cuidan a sus hijos y eso no se puede seguir dando porque debe haber régimen de consecuencia mira tenemos me disculpa que te interrumpa tenemos a Frank Ortiz en la línea telefónica porque en el día de ayer Villa San Carlos es un sector que tiene varias necesidades y el gobierno ha puesto su punto de mira en el sector de Villa San Carlos y los altos de Villa San Carlos en el día de ayer se efectuó una importante reunión con los comunitarios con diferentes funcionarios y queremos que Frank Ortiz quien es funcionario de este gobierno administrador de aduanas y hombre de gran influencia nos ofrezca los detalles sobre cuáles serán los beneficios de dicho encuentro con los comunitarios de los altos de Villa San Carlos muy buenos días Ortiz gracias buenos días Frank y buen día a Mesido y a todos los amigos oyentes del desayuno musical bueno en esta importante reunión con los comunitarios de Villa San Carlos y altos de Villa San Carlos allí fuimos los funcionarios del gobierno del presidente Binader a dar seguimiento a los trabajos que se están haciendo de afirmado de las calles las aceras y contenes el tendido eléctrico porque tú sabes que hay muchas familias que todavía no tienen un tendido eléctrico eficiente también se va a construir kilómetros de redes de agua potable a través de Coarón estábamos presente con la gobernadora Jacqueline Fernández Juan de Batista Heriberto Sánchez de este Cristófer de Obras Públicas y de mayoría de aduanas entre otros funcionarios gubernamentales también ya debe saberlo todo Villa San Carlos y algunas barriadas más de esta ciudad la pasada semana se hizo un levantamiento con los beneficiarios de las casas y apartamentos para entregarle los títulos de propiedad definitivo a todos los que tienen apartamentos y casitas en Villa San Carlos y en la parte alta de la ciudad de los hogares que están con la permuta que se hiciera en el 2001 de manera que los comunitarios todos ahí también expresaron su sentimiento de gratitud y le estamos dando seguimiento a los trabajos nosotros somos unos funcionarios transparentes y cercanos a la gente y quedamos la cara en eso estamos en eso estamos con la gobernadora y esta reunión también fue convocada por la presidenta de la junta de vecinos de alto de Villa San Carlos la señora la señora Mirta de Baré estaban los demás comunitarios de todo el barrio Villa San Carlos estaba aquí y la presidenta de la asociación de juntas de vecinos doña María doña María Peña muchísimas gracias a ustedes bueno gracias me gustaría eduardo mecido ciertamente se ha demostrado que Villa San Carlos es una de las comunidades sobre todo que la clase perreísta ha sido muy identificada con esto recuerdo cuando se le construyeron pero recuerda que las casas se construyeron en el gobierno del PRD en la cual tu fuiste parte de esto y ahora claro que si y ahora en esta gestión del PRM ustedes retornan a Villa San Carlos a realizar algunos trabajos ¿tiene ya fecha para el inicio de esos trabajos en Villa San Carlos? bueno lo que estamos dando es seguimiento a los trabajos todos los trabajos se han iniciado ya se están afirmando las calles muchas de las calles ya se están afirmando excelente los levantamientos se han hecho ya el dinero para la la acera y los contenedes están es una importante noticia también están se han hecho los levantamientos para la electrificación se han hecho los levantamientos también y los proyectos ya están aprobados por el consejo de Coarón ya están aprobados por el consejo de Coarón varios de esos proyectos igualmente antes de que viniera el presidente de la república se hizo el levantamiento para los para la emisión de los títulos de propiedad o sea que todo está habiendo el popa excelente y lo que estamos y lo que estamos dando es seguimiento a los trabajos que bueno que bueno franco es una buena noticia porque los trabajos no simple y llanamente eso se va a quedar en promesa sino que esos trabajos ya se han iniciado y lo que están haciendo los que están en ejecución y lo que están haciendo los funcionarios dándole seguimiento a esos trabajos de Villa San Carlos y de la provincia de Villa San Carlos algo muy importante la calle principal de Villa San Carlos que será asfaltada próximamente esa calle no tenía redes eléctricas frente al liceo y a la escuela Neri Cueto así es verdad ya se le puso redes eléctricas y próximamente se le pondrán lámparas a toda esa calle desde la avenida bueno se cayó la llamada o la señal eso está en exclusión ya también muchas gracias bueno gracias a Frank Ortiz alto dirigente del PRM el partido que está en el gobierno y funcionario que ha estado participando en este tipo de encuentros con los comunitarios de los altos de Villa San Carlos que eso incluye Villa San Carlos y también ahí esas son las inmediaciones del cuartel del destacamento mira cuando Frank Ortiz da una información de esa magnitud yo creo en las informaciones y creo en que se están realizando y que se van a darle seguimiento a sus trabajos porque una de las personas una de las figuras que ha dado muestra de querer que se resuelvan las cosas es Frank Ortiz y el equipo forma parte de los cinco ahora no 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 ahí había un estado estaba Juan Di Batista pero el caso de la ruta B Frank Ortiz entró ahí ya no tenemos problemas con la ruta B aunque es un sindicato muy beligerante si pero si le parece que se ha resuelto y esto demuestra que realmente hay un interés de que se solucionen los problemas de ese sindicato mire y señores hay que acotar que Villa San Carlos ya no es el puñito que era antes es un sector que ha incrementado su población la cantidad de viviendas y eso significa un desafío para las autoridades en términos de medio ambiente porque se genera más basura en términos de electricidad porque entonces muchas casas tienen alambres un servicio precario para tener acceso a la electricidad porque son la misma gente que lo ha hecho también está el tema del agua entonces que bueno que el gobierno la gobernadora Yacalí Fernández y estos funcionarios han puesto el punto de mira en los saltos de Villa San Carlos para solucionar los problemas claro no será de la noche a la mañana porque algunos será de inmediato otros conllevará un poquito más de tiempo porque se están haciendo los levantamientos que forman parte de la vía de la solución tenemos en la línea telefónica al hombre que si tiene todos sus problemas resueltos estamos hablando del hombre de noticias que recorre palmo a palmo metro a metro minuto a minuto cada rincón de la Romana y la región este del país José Báez Rodríguez si muchas gracias a ustedes profesor Fácil Cordero me lo dice en la parte que está en el país para el profesor de la tiza y el morador Eduardo Mejido y como don Felipe Holt en el otro boy junto a ese equipo se suma nuestro presidente el doctor Luis Armando Muñoz Guaya y el profesor Vladimir Martínez le damos para el doctor Frank Cortés sea dirigente político del partido revolucionario moderno en la Romana y como uno de los amigos que están conectados desde las 7 de la mañana en la transmisión en vivo con el desayuno musical en ese vuelo en la antesera del fin de semana el hombre noticia José que no descansa seguimos paso a paso minuto a minuto metro a metro para mantener a ustedes informados de la contención local con un son radiante temperatura sumamente cabrosa mucho movimiento en las principales calles de nuestra ciudad esto se resuma el tránsito el transporte urbano interurbano que se mantiene bastante activo movilizando a los pasajeros usuarios a su destino hoy a las 10 de la mañana la Cámara de Comercio y Producción de la Romana se complace en invitarnos al acto de firma de convenio institucional esto será en la misma sede de la Cámara de Comercio de la Romana publicada en la calle María Teresa Toa en donde estarán firmando convenio con una institución a nivel nacional sino con más informaciones algunas interrupciones ayer en el servicio energético hizo que una gran cantidad de empresas estuvieran trabajando con su planta de emergencia ya que la de este estaba realizando reparaciones en la vería reportada y dando mantenimiento también como se pudo observar ayer abrigadas en horas de noche y en la tarde conectados en diferentes sectores de nuestra ciudad la Romana otra de las informaciones en el ámbito local la policía continúa con los operativos en todos los hechos de nuestra ciudad y mayormente apresando a personas con arma de fuego ilegal arma blanca y otros con un perfil que son depurados que son depurados que son depurados administrantes por los agentes actuantes en esta provincia de la Romana con esto también se resuma la detención de personas en las esquinas sin documento y hasta muchos retos que eran buscados intensamente por el departamento de crime y delito de la institución con otra información las autoridades de la Provincial de Salud siguen llevando a cabo el mensaje de la prevención en todos los sectores concerniente a lo que es el dengue y otros mares que afectan a la colectividad y que nosotros también debemos de poner nuestra parte que debemos de tener nuestro patio limpio nuestros alrededores a cielo y los recipientes taparlo porque con coruntado y tanque tapado se elimina el criadero del mosquito en este jueves la antecedencia de esta semana o se aparece con la noticia sigue movilizándose en su ciudad y exhortando a aquellos conductores que se desplazan a través de la autovía del este señores manejar con mucha precaución respetemos las señales de tránsito ya que en ese escenario de la autovía siguen los aparatos accidentes de tránsito así que retorno al estudio con el profesor Eduardo Vecino y el periodista Franklin Connero gracias a José Báez por esta panorámica informativa en la mañana de hoy la dirección regional de la policía estaba distribuyendo una información a través de las redes sociales de que el general el general Ramón Ramírez encarnación director regional de la policía con asiento en la romana es decir esta regional tiene bajo su jurisdicción el seibo la alta gracia y la romana la dirección regional sureste que está en San Pedro de Macorís solo se encarga de San Pedro de Macorís y Alto Mayor entonces el director regional de la policía con asiento de la romana fue reconocido por la comisión de los derechos humanos de la república americana le entregó una placa una medalla por su extraordinaria labor al frente de esa institución del orden pero yo quiero saber si es reconociéndolo como por su designación como general aquí en la romana porque ¿qué tiempo tiene general aquí en la romana para ser reconocido? yo creo que es un mes y algo aquí en la romana si no me equivoco y ya los derechos humanos lo están reconociendo bueno tenemos una reacción telefónica muy buenos días muy buenos días enrique el gomero la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad gracias la verdad que sí estas informaciones que terminó en su licencia en la romana nuestro compañero Juan Monti la verdad que llegamos de mucha alegría porque muchas personas dicen que los funcionarios del PRN no ayudan a la comunidad no trabajan y yo creo que la mejor ayuda que le están dando el presidente de la república esas informaciones que terminó de realizar nuestros compañeros Juan Monti así es para que el pueblo como dice el tránsito la actividad fe la actividad fe de los funcionarios están funcionando de verdad que sí esas informaciones me llegamos de mucha alegría de verdad que sí sigan trabajando nuestros compañeros para que el pueblo sepa que es el cambio de verdad gracias 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 enrique el gomero la voz de villa san carlos y de toda la comunidad por exteriorizar sus opiniones aquí en este espacio de inmediato entonces nos vamos a una pausa y cuando retornemos tendremos más noticias y comentarios aquí en el desayuno musical hoy hoy es 28 de julio del año 2022 nos vamos a la pausa en la mañana